Música Música bien trabajado, bien trabajado, bien trabajado, bien por ustedes bien, bien, sí señor bien trabajado, bien trabajado, bien trabajado bien trabajado, bien trabajado bien trabajado, bien trabajado, bien trabajado bien trabajado, bien trabajado bien trabajado bien trabajado No corres, seguimos igual, echamos menos pasos, menos pasos, sobre los pies, dejando la última gota aquí, con la virgen, ahí está bien trabajado, bien trabajado, bien de verdad, bien por ustedes, vamos re, no corres nada soledad. Seguía así, seguía así, seguía así. ¡Gracias!